3 asaltos, 3 minutos, modalidad K1, esquina roja, Francis Mancilla, esquina azul, la bestia, actual capitán de España, K1. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Segundo al Jubeo. ¡Gracias! ¡Gracias, Alejandro! ¡Gracias, Alejandro! ¡Gracias! 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 Atención, luchadores por favor, al centro. Ganador a los puntos, Esquina Roja. Ganador a los puntos, Esquina Roja.